Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te jure Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.